Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turum turum Baby estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Hombre que la comida se enfría Cuando se descuida Cuando se descuida Pero el que se descuida Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú eres como un piano que nunca tocó Tú, y si lejito nos vamos Y así terminamos Tomando, bailando En una playita sin ropa Mientras tu cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Y dile que se despida Y dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Fuerte los aplausos